Dios lo ayude siempre en su caminar Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Amar a ti conmigo, a nadie me teme Señor, si me protege tu amor y tu judía Me llevas de la mano, llores es todo mí Señor, tú me levantas y vuelvo a caer Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Qué largo es mi camino, qué hondo es mi dolor Ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción Será que a nada puedo mirar mi sombra Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí San Pablo dice Si vienes conmigo y alientas mi fe Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nada tengo miedo Señor, si me protege tu amor y tu poder Me llevas de la mano, me ofreces todo bien Señor, tú me levantas y vuelvo a caer Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nada tengo miedo Señor, si me protege tu amor y tu poder Me llevas de la mano, me ofreces todo bien Señor, tú me levantas y vuelvo a caer Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Que largo mi camino, que hondo muy tondo Ni un árbol me da sombra, ni escucho vocación ¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír? Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Que Dios bendiga a nuestro hermano Cruz Chávez A toda la familia, bendiciones a los hermanos oyentes de la radio Que Dios bendiga a nuestro hermano Cruz Chávez Amén, gloria a Dios Es de mucha vida